Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí para analizar y dar mi opinión sobre el episodio 4 de la serie de Ahsoka y voy a dar un breve resumen y luego daré mi opinión, así que nada, vamos a empezar y es que lo primero que vemos es a Huyan, Sabine y Ahsoka en el planeta, en mitad del bosque en la cual pues tienen problemas con la nave, ¿no? y pues intentan repararlo porque no pueden contactar con nadie entonces vemos un momento bastante interesante y bastante importante para una parte final del episodio en la cual hay una conversación entre Ahsoka y Sabine y le dice Ahsoka a Sabine que si ellas no pueden llegar hasta Ezra nadie debería llegar hasta Ezra, entonces la cuestión es que en el momento en el que tengan el mapa debería ser destruido pero Ahsoka incluso le hace prometer que esto pasaría, que en el caso de que tuvieran el mapa debería ser destruido para que Throne pues no vuelva hay una cosa que no entiendo y es ¿se necesita que el mapa se revele en ese planeta? no sé, me parece un poco extraño pero ahí está la cosa luego vemos que Bailan Skull envía a unos secuaces, unos esbirros en los cuales uno de ellos es un droide en ningún momento dejan claro quiénes son esos secuaces o esos esbirros pero ahí están, ¿no? no sé por qué apoyan a Bailan pero ahí están luego vemos que uno de los droides, los enemigos, pues Huyan está fuera reparando la nave y vemos que hay un enfrentamiento entre ellos dos la verdad es que está chulo porque vemos a dos droides luchando cuerpo a cuerpo y a mí eso me ha gustado luego vemos también que estos evidentemente caen muy rápido frente a Sokka y Sabine y vemos como que Bailan Skull envía ya a su aprendiz Ibana y a el inquisidor vemos que Sokka y Sabine se dirigen a la base porque detectan que la base que tienen ahí está cerca y van corriendo hacia allí luego, pues en un momento dado el aprendiz y el inquisidor se encuentran con Sabine y a Sokka y empieza el combate vemos este momento y es bastante chulo porque vemos unos momentos muy rebels vemos también a Sokka es una cosa que me ha gustado mucho y es como que a Sokka analiza a los enemigos empieza a adoptar poses distintas vemos que obtiene la pose de Obi-Wan vemos que obtiene la pose de Anakin obtiene la pose que se pone el sable al revés muy Starkiller pero también esto lo hacía Ahsoka está muy chulo y esto me ha recordado mucho al momento Dark Maul vs Obi-Wan vemos que le elimina muy rápido no tan rápido como en ese combate pero, porque hay un combate previo bastante chulo pero le elimina bastante rápido lo cual, hay un momento en el que elimina a este inquisidor pues le sale una especie de polvo por dentro una cosa muy extraña que no había visto yo yo, que yo recuerde, no lo había visto en Star Wars pero bueno, a lo mejor se me está quedando por ahí pero vemos que, pues también Sabine se enfrenta a esta Ivana al aprendiz y, pues evidentemente Sabine pues pierde y no tiene mucho poder entonces, pierde el sable luego le tira un misil como diciendo que aunque no tenga poder pues también tengo mis recursos pero luego también vemos un momento en el que pues Ivana se va, ¿no? tira una bomba de humo y se va hacia donde está Bailan porque Ahsoka se va para allá luego también vemos un momento en el cual era Sindula pues no acata bien las órdenes y se escapa a ayudar a Ahsoka y vemos que le acompaña su hijo Jason Sindula y también Chopper, ¿no? entonces prepara un escuadrón en los cuales uno de esos del escuadrón pues es uno de los capitanes de Mandalorian uno de los capitanes de la nueva república bastante importante no me acuerdo de su nombre pero ahí está, ¿no? y vemos que pues ya van acudiendo a ayudar a Ahsoka y Sabine, ¿no? entonces vemos que Ahsoka llega hasta Bailan Skull y hay un momento una conversación bastante interesante en la cual pues como que intenta debilitar a Ahsoka mediante de forma mental, ¿no? como le explica lo de Anakin Skywalker que fue muy duro que tu maestro cayera en el lado oscuro y todo esto, ¿no? entonces pues se enfrentan, ¿no? y vemos que también analiza también analiza el combate de Bailan y vemos un momento bastante una batalla bastante chula, ¿no? luego vemos que Ivana llega y ahora Ahsoka piensa que Sabine está muerta entonces tiene mucha rabia contenida y empiezan a a luchar y luego de entre el bosque aparece Sabine con lo cual Ahsoka se pone alegre de que siga viva entonces esto hace que Bailan mientras está luchando con Ahsoka le tire por el peñasco y es lo que se sabe de Ahsoka hasta el final del episodio en la cual vemos que Sabine se queda sola y ¿recordáis ese momento en que Sabine promete que destruiría el mapa? pues bien no destruye el mapa y no solo eso sino que se lo entrega porque le convence Bailan de que si se lo da pues podría volver a regresar con su amigo con Ezra Bridget y que no le pasaría nada evidentemente está sola y ya pues no sabe qué hacer tiene que acatar las órdenes porque está frente a dos Jedi oscuros o lo que sean porque tampoco lo dejan claro si son Jedi antiguamente pero que no son no se sabe lo que son ahora pero vemos que se lo entrega y que Bailan lo destruye esto es una cosa bastante importante y es que saltan al hiperespacio con el anillo que es ese otro momento que me ha gustado y vemos que destruyen el mapa estamos hablando de que como Ahsoka y Sabine van a llegar hasta donde está Throne o no van a llegar sino que Throne va a llegar aquí esa es una cosa interesante o sea será Throne quien llegue y no que ellos vayan podría ser una de las opciones eh vemos también que Hera Sindula pues llega ¿no? pero realmente no pueden hacer nada porque saltan al hiperespacio o sea incluso les da igual si están delante eh y vemos un momento bastante chulo con Hera Sindula y y y y parecerá una tontería pero a mí me ha gustado hay un momento en el cual Hera se queda con una cara de cuando despegan dice wow eh lo que acaba de pasar es muy grave ¿no? es un momento muy eh chungo y que ya veremos a ver que que pasa con esto ¿no? me ha gustado ese momento de joder ha pasado una cosa muy muy turbia y que esto es un es un palo porque se puede venir una nueva guerra pero bueno y ya vamos con la parte final eh la mi parte favorita de este episodio y creo que la de todo el mundo eh solo voy a decir una cosa gracias Dave Filoni o sea como fan de Star Wars nunca pensé que llegaría a ver esto y y es que no se puede decir más eh o sea muchas gracias vemos a Ahsoka en el mundo entre mundos eh y se da la vuelta y vemos a Anakin Skywalker nunca pensé que vería en live action a Ahsoka y a Anakin de Hayden Christensen eh verlos así verlos eh hablando es una cosa que seguramente en el siguiente episodio habrá un momento eh un diálogo ahí bastante eh chulo y bonito eh que decir o sea muchas gracias Dave Filoni me he emocionado mucho al ver este momento porque como digo yo creo que como fan de Star Wars todo el mundo eh se le habrá caído la lagrimilla estoy 100% seguro eh pero bueno vemos a esto a Ahsoka y y Anakin en el mundo entre mundos que ya nos explicarán eh que va a pasar y ahora voy a dar mi opinión y la verdad es que me ha encantado el episodio no es un episodio como tal que vaya a ser una obra maestra eh ni que sea vaya a ser muy recordado el episodio porque cosas malas que que le doy a este episodio es que hay mucho diálogo diálogo cliché dentro de Star Wars ¿no? como que no debiste hacer esto ¿no? cuando intenta coger Ahsoka el el mapa ¿no? son diálogos muy muy sencillos muy que esto ya lo hemos visto ¿no? eh el tema visual está muy bien eh me ha gustado el momento Anakin Skywalker hay momentos muy chulos como el combate del droide eh me ha encantado pero creo que sigue faltándole cosas a esta esta serie evidentemente muchas gracias por haber hecho eh el momento Anakin eh pero creo que a Star Wars le falta un poco más eh de epicidad ¿no? incluso en los combates la música eh un clímax más eh más épico creo que eh tú ves el episodio 3 el combate de Anakin contra eh contra Obi-Wan la música que tiene de fondo el escenario eh no sé los combates en la serie ha perdido mucho ha perdido mucho en general ha perdido mucho así que no sé me ha gustado el episodio pero no me parece un episodio que vaya a ser muy recordado salvo el momento eh de Anakin Skywalker vamos a decir la verdad o sea eh hay momentos muy muy de de cosas que ya hemos visto en Star Wars ¿no? entonces esa es mi opinión creo que se podría mejorar eh hay muchas cosas como que las dejan ahí como los espíritus los ecuaces todo esto como lo que las dejan un poco eh de lado y no explican el por qué pasa esto quiénes son de dónde vienen eh por qué apoyan a estos eh no sé eso es una cosa que que opino yo que aunque está muy bien el episodio eh el formato series le falta algo ¿sabes? le falta algo y creo que eso es un problema que tendrán que resolver en el futuro evidentemente se supone que hay una película de Dave Filoni yo creo que esto culminará en esa película y y ya veremos a ver qué pasa pero en general eh es un episodio que a mí me ha gustado pero si le quitas el momento a Anakin tampoco es para tanto así que ahí dejo mi opinión espero que os haya gustado suscribiros al canal si no lo estáis por favor y nada más adiós